Un grupo de campesinos víctimas del conflicto armado comenzó el pasado martes una protesta frente a la sede territorial Cesar La Guajira de la Unidad de Restitución de Tierras en Valledupar. A pesar de los días transcurridos, los manifestantes continuaron su reclamo este jueves 14 de noviembre exigiendo respuestas sobre la restitución de tierras despojadas por los grupos armados, un proceso que aún no ha avanzado para muchos de ellos. Con carteles y ataúdes simbólicos, los manifestantes buscan llamar la atención sobre las demoras en los procesos de restitución de tierras que les fueron despojadas por grupos armados. Que nosotros los campesinos tengamos que llegar a este proceso, hacer un plantón, durar dos días durmiendo aquí en el piso sin comida, sin tomar agua, para que puedan solucionarnos algo o nos pongan una mesa para poder dialogar, me parece injusto. Y esto siempre ha pasado con nosotros los campesinos y hay muchos campesinos que ya han muerto esperando en su tierra una dignización. Vecinos afirman que han esperado por años para que la entidad resuelva sus casos mientras muchos de sus compañeros han fallecido sin ver cumplidos sus derechos. Bueno, precisamente porque la entidad creada para proteger nuestros derechos nos los está vulnerando como es la unidad de restitución de tierra. ¿En qué sentido? En el sentido que cuentan con un presupuesto de 450 mil millones de pesos para la vigencia de 2023, 2024, el más grande de la historia y ni aún así cumplen las órdenes judiciales emitidas por jueces y magistrados de restitución de tierra. En el caso mío, yo soy solicitante de restitución de tierra. Mi caso está aquí en el juzgado hace tres años. Me han dicho es que tengo que esperar. Oye, cuánto tengo tiempo que esperar si ya los tiempos que da la ley ya se cumplieron. En respuesta a la protesta, la unidad de restitución de tierras informó que ha establecido una mesa de diálogo y concertación con las entidades de control y atención a las víctimas. También señaló que durante el día se llevó a cabo una reunión en la sede de la unidad de restitución de tierras en Valledupar con la participación de autoridades de nivel central provenientes de Bogotá para revisar los casos de los manifestantes y otros procesos activos.